¿Qué smartphone plegable consideras que es el mejor que hay en el mercado actualmente? Bueno, Honor, en estas fotos que te estoy mostrando, ha criticado el diseño del Z Fold 6 y ha comparado el Honor Magic V3 contra los Z Fold 4, 5 y 6, esto solamente en cuestión de diseño. Pero realmente en características y hardware, está mejor construido, fabricado y tiene mejor hardware el Honor Magic V3. El Magic V3 será presentado el próximo 5 de septiembre, pero antes de su lanzamiento, se ha comprobado que este smartphone es el más delgado del mundo en un smartphone plegable. Esta situación, por supuesto, no ha gustado a Samsung, y se habla desde hace algún tiempo que está desarrollando un Galaxy Z Fold que va a ser totalmente slim, buscando incluso que sea más delgado que el Honor Magic V3, y que se estima que este nuevo smartphone plegable de Samsung llegaría sobre finales de año. Pero a los hechos, comparemos ahora el Honor Magic V3 contra el Z Fold 6. El Magic V3 tiene una pantalla OLED de 6.43 pulgadas, con bordes curvos, resolución Full HD+, Dolby Vision y una frecuencia de actualización de 120 Hz, con un brillo máximo de 5000 nits. Por su parte, la pantalla principal es un panel LTPO AMOLED de 7.92 pulgadas, con Dolby Vision y una frecuencia de 120 Hz, una resolución de 2156 x 2344 y 1800 nits de brillo máximo. Por su parte, el Z Fold 6 tiene un panel LTPO AMOLED 2X, tanto en la pantalla principal como en la pantalla de cubierta. Sin embargo, la pantalla externa es una pantalla de 6.3 pulgadas, con resolución de 968 x 2376, frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 2600 nits. La pantalla principal es un panel de 7.6 pulgadas, con una frecuencia de actualización de 120 Hz, HDR10 Plus y una resolución de 1856 x 2160, un brillo máximo de 2600 nits. Así que, además de que ambas pantallas son más altas, la externa del Magic V3 no es simplemente una pantalla secundaria, y mantiene una resolución y un brillo más alto. En resumen, son sumamente mejores las prestaciones de las pantallas del Honor Magic V3. En cuanto a procesamiento, ambos smartphones cuentan en su interior con el Snapdragon 8 Generación 3. Puedes maximizar la memoria del Magic V3 hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Por su parte, Samsung solamente ofrece 12 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno. El Honor Magic V3 cuenta con una enorme batería de 5,150 mAh, que admite una carga rápida por cable de 66 W y una carga inalámbrica de 50 W. Lamentablemente, Samsung se queda bastante corto en todos los aspectos, ya que su batería es más pequeña con 4,400 mAh y soporte de carga rápida por cable de 25 W y carga rápida inalámbrica de 15 W. En cuanto al apartado fotográfico, Samsung ha recibido varias críticas por no incorporar mejoras importantes en el apartado fotográfico del Z Fold 6. La parte trasera incluye la configuración de cámara triple de 50 megapíxeles en el sensor principal, 10 megapíxeles para el sensor telephoto y 12 megapíxeles para el sensor ultra gran angular. Para las selfies, tiene un sensor debajo de la pantalla de 4 megapíxeles y una cámara de 10 megapíxeles para la pantalla externa. Por su parte, el Magic V3 cuenta con un módulo de cámara triple con un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor telephoto de 50 megapíxeles y un sensor ultra gran angular de 40 megapíxeles. Para selfies y videollamadas, obtienes un sensor de 20 megapíxeles en la pantalla interna como en la pantalla externa. Así que como puedes darte cuenta, es infinitamente superior el apartado fotográfico del Honor Magic V3 con referencia al Z Fold 6. En cuanto a precios, el Z Fold 6 tiene un precio inicial de $1,899 dólares. Es un modelo ultra premium con un precio que realmente para muchos nos ha parecido exorbitante. Se espera que Honor lance el Honor Magic V3 por más de $1,000 dólares. Pero considerando que se lanzó en China por $1,240 dólares, es probable que no sea tan caro como el smartphone plegable de Samsung, con un precio que será más asequible. Y esto se traducirá a mejores ventas para Honor y posiblemente la atracción de múltiples clientes. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál es el mejor smartphone plegable para ti en este momento? Te leo en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.